Los Chargers de San Diego debutan en Oakland contra los Raiders, Elías Aguad con todos los detalles en información deportiva. ¿Qué tal Pedro? En ese momento Baltimore juega contra Cincinnati al que le gana por 17 a 13 a las 7 y 15 minutos. Los Chargers lo harán ante sus archirrivales, los malosos Raiders. Así termina esta primera semana en la temporada regular de la NFL, la que tuvo de todo un poquito como podemos ver en este resumen. Varios jugadores lastimados como este golpazo que recibió Kurt Coleman de las Águilas hasta el casco. Le salía volando en la victoria de Philadelphia, 17 a 16 sobre los Browns de Cleveland. En el juego entre Jets y Bill, Fred Jackson era justiciado por dos jugadores de Nueva York. Debutó Tim Tebow con su nuevo equipo, además de Mariscal, jugó con los equipos especiales. Mientras que en Denver algunos jugadores lo recordaban como Miller, el número 58, con la famosa celebración de Tim Tebow, se calentaban los ánimos cuando Rex Ryan recibió este golpe de trailer. Quien salía del terreno de juego, no le gustaba, intercambiaban algunas palabras. Tom Brady se iba a llevar un rodillazo en la cara. Ahí tenemos la imagen, la que le rompería la nariz. Ganaron los Patriotas 34 a 13 sobre los Titanes, bastante golpeado se fue. En el juego entre San Luis y Detroit rezaban por la salud de Sammy Healy, quien recibió un golpe en el cuello, salía en camilla en este partido, participó también como juez de línea. Mientras que vemos las imágenes dramáticas, Shannon Easton, ¿se acuerda de ella? La primera mujer que hizo parte de un juego aquí en San Diego en pretemporada del 10 de agosto. Este fue de temporada regular, así que momentos históricos, participando una dama con el cuerpo arbitral. Las celebraciones de los jugadores con el público, algo también que no se vea visto o que se ve regularmente en los partidos, integrándose con toda la afición de la NFL, el mariscal de campo de los Browns de Cleveland, aquí que se perdía entre la bandera de los Estados Unidos. Y el momento histórico, el gol de campo de David Aker de los 49, 63 yardas y volando la marca del gol más largo en la NFL. No lo podía creer, 63 yardas en la victoria sorpresiva de San Francisco sobre los empacadores de Green Bay por marcador de 30 a 22. Esto y mucho más ocurrió en la primera semana de la NFL que, repito, termina esta noche. En la Gran Liga, South Highley sigue brillando, conectó Gran Slam y el número 27, el cuadrangular de la campaña para la victoria de los padres, 8 a 2 sobre los diamantes. San Diego recibe aquí en casa esta noche en el Petcofar a los Cardenales de San Luis, mientras que los gigantes vuelven y le ganan a los Royals por pizarra de 4 a 0. Se mantiene la diferencia de 5 juegos y medio sobre la novena Angelina y la lucha por la división del oeste de la Liga Nacional. Los gigantes descansaron hoy, los Dodgers contra los Rockies. A las 11, todo lo que ocurra entre los Chargers y los Raiders. Es todo en los deportes. Gracias, seguimos con más.